Vale, vamos a empezar esto, aunque tengo otras 3 partidas a medias. El evento este. Básicamente hay mucha gente. Hacer festivales como México. Y ser el líder religioso de todos los imperios. Entonces, para esto... Vamos a hacer una partida sencilla. ¿Cómo se cambia? ¿Tan que darle? No puedo desplazar. Pues... Vamos a hacer. Vale, mundo. Lo quiero más grande, sí. Continúo en el mundo, sí. Vale, sí. Un ritmo normal, dificultad. Vale, sí. Vale, vamos a hacer... ¿Taiso? Y... quiere más. ¡Suscríbete! A simple day, another dawn of humankind. It is time to finish breakfast, give a rousing speech and leap into the future. Let me see the cults yet. How many delicious food? Salons. Food, food, forest. It is considered as a river, right? bastante bien y ya está son los únicos que tienen comida ok sigo el río que es lo más rápido y a ver que me encuentro como el mapa es grande asumo que no me voy a encontrar al otro jugador todavía así que voy tranquilo yo creo que debería ir al norte con nosotros pero estoy en 0 es con izquierda perfecto aunque podría ser más perfecto pero bueno y los otros por aquí siéntete cae siéntete cae bueno, la vuelta tiene que dar ahora tengo para hacer ya un asentamiento que lo haría ahí arriba aunque esta zona de aquí también parece bastante intrasanta podría dejar haciéndose uno aquí bueno, voy hasta ahí y luego decido uy, comida la vuelta está vamos a buscar un beso ah, ya cuenta que hemos cogido no, verdad me estabais engañando este me parece más interesante vale, hay más ciencia y aquí también pues ahí no me queda otra y vosotros ahí vale hay que esperar hay que esperar ahí arriba y vosotros vale y ahora voy a volver y lucha con qué contra el que estoy luchando uff un oso prefiero retirarme la verdad y me tan mal vale pero ah, por culpa de este no me es muy razonado pero bueno no me ¿qué haces ahí? ¿qué haces ahí? mmm 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 Sobre todo porque igual puedo hacer algo contra el oso aquel y si no como mínimo plantar de una vez. Creo que esto es un buen set. Ahora explorad siguiendo el río. Nosotros a la ciencia. Esto es que. Ciencia. 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 Voy a hacer una gran ciudad. Me da igual. Con tener un punto me llega. Muy bien. Ahí hay conocimiento. Perfecto. Creo que os voy a poner llegado. Me voy a olvidar un poco de todo esto. Si puedo conseguir uno más de comida el turno que viene. Bueno. Para ir con un poco más de fama. Aunque son solo 20. Vale. Más tarde. Y... Queremos el de crecimiento. Vale. No encuentro comida. De verdad. Bueno. Venga. Un turno más. Total. Esto todavía no está. DeHeart. En la construcción. En la construcción de un desbloque. El tráfico. En el tejido. El tráfico es mantenerla. ¿Cuál es el desbloque? Mis enidos. Vale. Perfecto. Ah. Porque pues por población. No simplemente más o年an. Me hace falta. Tener. No hace falta tener más población. Vale, vale. ¿Y esto cómo va? Va que no va. Bueno. Sin prisa porque no me coge ni la cultura de Karia. Vale, ahí está. Eso quería. Vale. Y ahora sí vamos a coger los harapanos. 14, 5, 1. Ah, the challenges of a young... While the harapans certainly had markets, they left few remains. Please show us what they might have done. A city means shelter for those who need it, a place to store food, pens for the pigs. It may not be glorious, but it beats sleeping under trees. Y ahora saco con esto. Población o unidades en el imperio. Vale, para la siguiente... Ah, no me ha dejado verlo todavía, ¿no? No. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que esta es la que ya tengo. Que sería la de trascendencia. Vale, vale, vale. Tenemos los celtas. Que da fe y alimento. Así que guay. Y... Y ya está. O sea que tendría que intentar ir el primero. No sé, ya no. Nada. Todo lo que de comida, primero. Comida. No es toda industria. Es más secundaria. Y relación después... En la pescaría estaría guay también. Ahora voy a hacer primero esto. Cien y cien. Ah, bueno, se cuestan lo mismo. Esto primero. Ah, y querría coger el cobre. Bueno. De momento así. No vamos a abarcar mucho. Vale. Aumento de población. Descubierto en un sitio guay. Caladores y cosas. Muy bien. Esa guarida... Mmm... Saca animales. Animales agresivos. Vale. Si vosotros queréis un grupo de dos... Venid aquí. Vamos a limpiar... ¿Dónde está guarida? Aquí. Vamos a limpiar esa guarida. Y... ¿Esto qué es? Puede traer uno de población de cada costa avanzada o ciudad o territorio decente. Y gana estabilidad a la gana de población. Vale. Entonces... La estabilidad... Guay, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué otras estrellas quiero, la verdad? Mmm... La de constructor... Y esteta, por ejemplo. Bueno, la de ciencia tampoco estaría mal. ¿Cuántas cosas hay aquí? Eh... ¿Hacía falta algo para poder anexar las ciudades? No, no, no para. Bueno, luego después de terminarás esto. No, no. No, 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 no. A tope. Vale. Detalles. Influencia o fe. Mmm... Queremos ir a la fe, así que eso va a machacar bastante la ciencia, pero... Parece que si los dios no hubieran elegido nosotros, alguien más estaría aquí. Eso parece que le da mucha interpretación de lo que es correcto y lo que es correcto. No a mencionar tu y mi. Sí, si voy a tener muchas zonas, creo que este es el que me enterase. Vale, y vosotros los vais a separar. Muy bien, esta zona la tengo. Luego, por ahí hay recursos, así que vamos a ir. Uno por ahí. Nice. Y otro para aquí. Vale, puedo hacer ya esto y voy a ir a un sitio que me dé poco de todo. Por ejemplo, aquí. Sí. Y quiero, sobre todo, de población. Así que... 7-10, 7-10 y este no me dice... Mmm... Mmm... Bah, tira por no estar. Esto son 400... Y este son 50. Vamos, ahí ha sido un alto. Vale. Vale. ¿Podemos hacer esto ya? Sí. 20-20. Lo saqué. Y... Explora. Y vosotros... 37... Son dos turnos. Bueno, ahí. Con calma. Otro sitio. Madre, que rápido vamos. Menos coste de industria en unidad. Más fuerza de combate en unidad. Vamos a ir a números, así que yo creo que este. Esto tira esto y esto tira esto. Vale. Pues en ese sentido sí que me gusta más este. Nada. El primer marco visible de esta nueva cultura. Espero que el estilo sea agradable, porque estará por tanto tiempo que la ciudad se termina. Vale. ¿Más dinero, menos ciencia? ¿O más industria? ¿A costar? No, gastar. Basta. Esto me lleva a fe, y esto me lleva para otro lado. Pues venga, seguimos marchando la fe. Aunque sea un lugar sagrado, igual no funciona la cosa bien. Vale. Y esto todavía no lo puedo juntar. Correcto. Y matar aquí. Al principio, este por pillar. Que era este. Esto debería mejorar la eficiencia y la camaradería. Pero probablemente causar mucho desgracia. Sí. Perfecto. Y ahora ya estamos, como está generando el agua. Esto es muy barato. Esto es más barato que este. Venga. Y este. Vale. Tampoco. Bien. Bien. Tampoco. Voy del primero. Sí, perfecto. de uno de los otros que se separe, a explorar, a explorar, a explorar, ¿qué pasa? ¿por esto? Y ya puedo anexionar esto, y con eso debería ganar más de esto, vale, es que aún se está convirtiendo, correcto. Debería ir pensando en hacer una base más. Vosotros estáis parados. Ah, y aparte sois guerreros. Vale, monta ahí. Y luego auto-explorar. Vale. Estamos con los otros animales. Tenemos este. A ver. Industria o dinero. Fuerza o alimento. Influencia o alcance. Vale, entonces quiero estos dos. Y aquí este. Y creo que el de la izquierda. La verdad es que este de arriba me da bastante igual. Entonces, prohibir está muy bien, pero ya tengo esto bastante a tope. La de acción sea no. Y la de estabilidad tampoco me aporta nada. Venga, prohibimos. Recibido. Bien. ¿Y esto? ¿Qué? 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 La de acá está bastante la zona de caballos. Eh... Uh, caballos, allá. Caballos, allá. И arriba, Vosotros no exploréis, coged aquí la zona esa de caballos. De hecho, esto está llegado, ¿no? Igual monto aquí la ciudad, en vez de aquí. Venga. Venga... Venga. 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 Debería tener a todos yendo a explorar esta zona de aquí y esto por aquí para completar el continente, me imagino que es lo que están haciendo, pero no lo sé, y ya puedo anexionar esto, perfecto, el siguiente será ahí arriba, ah, y tengo que hacer esto, antes de que se me acaba el tiempo, está ahí algo hecho el resto, 1,12,33, bueno, no alcanzalo, pero bien podría, 1,14,13,16, vale, vale, los de la fe, nunca acabo de pillar, porque pone que está produciendo fe, pero en realidad aquí los puntos de fieles están igual, bueno, claro, es que hay fieles y hay fe, pero esto va por fieles, no sé bien cómo va, tengo que explorar más esto, lo que sí, cómo se cambiaba el nombre a esto, igual es cuando se desbloquea el primer paso, no lo sé, bueno, pues vamos a dejarlo aquí.